¿Qué tal amigos de Legión Vanguardia? Estamos a inicio de año, primero de enero del dos mil veintitrés, yo soy Alfonso Mutt antes de comenzar con las noticias, si les gusta apóyeme con un super like, eso apoya mucho al video, compartilo para que llegue a más mexicanos esta información y sobre todo, antes de comenzar rápidamente con la noticia, le mando un cordial saludo, un gran abrazo porque hoy, primero de enero es el cumpleaños de mi primo hermano y para los que ya no saben, y me han dicho y me han dado comentarios, me dicen ¿de qué te toca? Pues sí, es mi primo hermano Edwin de Campechaniando, hoy es su cumpleaños y que se la pase súper con su esposa y con su familia. Pues comenzamos con la noticia mexicanos, donde el INE está en el ojo del huracán así comenzando el año, porque ese periodista Pedro Mellado le da con todo porque exhibe las trampas del INE, del Encho Córdoba como ya es su último año, recordemos que es su último año, del Encho Córdoba hicieron Morañama y de varios consejeros están haciendo trampas de la ley del INE interno para atacar a Morena y son exhibidos por el periodista Pedro Mellado antes de comenzar con la información vámonos con el intro y comenzamos las trampas a la ley son un asunto mucho más grave que las mismas violaciones que pudieran cometerse contra la ley porque las trampas a la ley se edifican en el oscuro espacio de las interpretaciones tramposas malsanas y orientadas con el propósito de causar un daño o agravio deliberado en perjuicio de personas o instituciones el asunto adquiere relevancia singular cuando quienes interpretan y aplican la ley se asumen como árbitros infalibles cuyas resoluciones son inatacables aunque sean producto de elucubraciones perversas o malsanas por eso es importante analizar a la vista de las leyes la actuación y las resoluciones tanto del Instituto Nacional Electoral como del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación contra potenciales aspirantes a la presidencia de la República y en particular de los posibles precandidatos del partido Morena que han sido objeto de una muy tenaz persecución y cacería quien está en la mira de la autoridad administrativa y de la autoridad jurisdiccional en materia electoral es la actual jefa de gobierno de la Ciudad de México Claudia Cheimbau quien se presume tendría la singular simpatía del presidente de la República Andrés Manuel López Obrador lo que ante la observación del Instituto Nacional Electoral y del Tribunal Federal Electoral sería equivalente al beso del diablo los anuncios espectaculares y bardas que sus simpatizantes y apoyadores han sembrado por todo el país con la leyenda es Claudia podrían provocar que se fortaleciera entre las presuntas autoridades electorales la tentación de dinamitar el camino que pudiera llevarla hacia la postulación presidencial por el partido Morena la ley general de instituciones y procedimientos electorales advierte en su artículo 3 lo que con base en esas disposiciones legales debe entenderse como actos anticipados de campaña los describe como los actos de expresión que se realicen bajo cualquier modalidad y en cualquier momento fuera de la etapa de campañas que contengan llamados expresos al voto en contra o a favor de una candidatura o un partido o expresiones solicitando cualquier tipo de apoyo para contender en el proceso electoral por alguna candidatura o para un partido precisa también que los actos anticipados de pre campaña son las expresiones que se realizan bajo cualquier modalidad y en cualquier momento durante el lapso que va desde el inicio del proceso electoral hasta antes del plazo legal para el inicio de las pre campañas que contengan llamados expresos al voto en contra o a favor de una precandidatura en el actual contexto y con base en los enunciados anteriores son en tiempo y forma las expresiones en favor de Claudia Cheguan actos anticipados de campaña el artículo 225 de la ley general de instituciones y procedimientos electorales advierte con toda claridad que el proceso electoral ordinario se inicia en septiembre del año previo al de la elección y concluye con el dictamen y declaración de validez de la elección de presidente de los Estados Unidos mexicanos y abunda en que la etapa de preparación de la elección se inicia con la primera sesión que el consejo general del INE celebra durante la primera semana de septiembre del año previo en que deban realizarse las elecciones federales ordinarias y concluye al iniciarse la jornada electoral esto significa que en este momento no estamos los mexicanos dentro de los tiempos que la ley prevé para que el Instituto Nacional Electoral pueda fiscalizar o regular precampañas o campañas por su parte el artículo 226 señala en su punto número 1 que los procesos internos para la selección de candidatos a cargos de elección popular son el conjunto de actividades que realizan los partidos políticos y los aspirantes a dichos cargos de conformidad con lo establecido en esta ley en los estatutos en los reglamentos en los acuerdos y demás disposiciones de carácter general que aprueben los órganos de dirección de cada partido político en el punto 2 del mismo artículo 226 de la ley general de instituciones y procedimientos electorales se establece en el inciso a que durante los procesos electorales federales en que se renueven el titular del poder ejecutivo federal y las dos cámaras del congreso de la unión las precampañas darán inicio en la tercera semana de noviembre tercera semana de noviembre del año previo al de la elección y no podrán durar más de 60 días en tanto que el inciso c del mismo artículo 226 advierte que tratándose de precampañas darán inicio al día siguiente de que se apruebe el registro interno de los precandidatos las precampañas de todos los partidos deberán celebrarse dentro de los mismos plazos por otra parte en el punto 3 del mismo artículo 226 de la ley general se señala que los precandidatos a candidaturas a cargos de elección popular que participen en los procesos de selección interna convocados por cada partido no podrán realizar actividades de proselitismo o difusión de propaganda por ningún medio antes de la fecha del inicio de las precampañas la violación a esta disposición se sancionaría con la negativa de registro como precandidato en estos momentos no hay oficialmente procesos internos de los partidos para inscribir precandidatos no hay oficialmente precandidatos tampoco hay precampañas ni se ha iniciado formal y jurídicamente el proceso para la elección presidencial por lo tanto con base en lo que establece la ley no hay actividades políticas y electorales que el instituto nacional electoral o el tribunal electoral de la federación tengan facultades para regularlas o intervenirlas aunque en varias entidades del país hay propaganda que se ha expresado en apoyo de Claudia Chayban no podría atribuirse a ella como iniciativa personal la decisión de promoverla que han tomado algunos militantes de Morena que simpatizan con su potencial postulación como aspirante a la presidencia de la república los partidos políticos que hubiesen presentado quejas en ese sentido contra Claudia Chayban tendrían que probar sus presunciones pues jurídicamente quien acusa está obligado a probar es más el artículo 227 de la ley general de instituciones y procedimientos electorales es reiterativo en el punto 1 en el que señala que se entiende por precampaña electoral el conjunto de actos que realizan los partidos políticos sus militantes y los precandidatos a candidaturas a cargos de elección popular debidamente registrados por cada partido y agrega en el punto 4 que precandidato es el ciudadano que pretende ser postulado por un partido político como candidato a un cargo de elección popular conforme a esta ley y a los estatutos de un partido político en el proceso de selección interna de candidatos a cargos de elección popular con respecto a la presunción de que algún aspirante a la candidatura presidencial estuviera violando el artículo 134 de la constitución general de la república ese supuesto tendría que aprobarse el referido enunciado advierte en su párrafo séptimo los servidores públicos de la federación las entidades federativas los municipios y las demarcaciones territoriales de la ciudad de méxico tienen en todo tiempo la obligación de aplicar con imparcialidad los recursos públicos que están bajo su responsabilidad sin influir en la equidad de la competencia entre los partidos políticos y agrega en el párrafo octavo la propaganda bajo cualquier modalidad de comunicación social que difunden como tales los poderes públicos los órganos autónomos las dependencias y entidades de la administración pública y cualquier otro ente de los tres órdenes de gobierno deberá tener carácter institucional y fines informativos educativos o de orientación social en ningún caso esta propaganda incluiría nombres imágenes voces o símbolos que impliquen promoción personalizada de cualquier servidor público si hubiese funcionarios públicos que estuvieran haciendo uso indebido de los fondos públicos que les han sido confiados tendrían que ser sancionados una vez que les fueran probadas en forma irreputable las irregularidades o presuntos delitos que se les atribuyan pero el afán persecutorio de autoridades administrativas y judiciales en materia electoral contra algunos aspirantes a la candidatura presidencial es más una cacería de brujas que un propósito sano equilibrado e imparcial de vigilar el estricto cumplimiento de las leyes pues ahí escucharon las palabras del periodista Pedro Mellado un gran análisis donde explica muy bien que es una persecución contra los personajes que son aspirantes para la presidencia y lo llama una cacería de brujas porque la única que están atacando es a Claudia Sheinbaum no están atacando a nadie de la oposición el INE que está controlado y gracias a Dios ya se van a alargar Len Chukor Morayama este año ha sido parcialmente a favor de la oposición cuando debió de ser un instituto con un equilibrio y una imparcialidad en varios en todos los bandos para ser algo equitativo y no lo son no están cumpliendo la ley y lo explica bien Pedro Mellado con tu ley eso de campañas anticipadas que nos han señalado los chayoteros en varios canales y así como los los pianistas Marco Cortés Lili Telles Shorty Galvez nada más hablan de campañas anticipadas campañas anticipadas de Morena si ellos también lo han hecho y cacho el INE ciego ciego totalmente y calladitos pero cuando hace algo Morena hasta porque estornuda multota que le dan pues bueno mexicanos ya lo escucharon este año es un gran comienzo recordemos que va a empezar todo todos los mexicanos hay que aportar y apoyar al presidente Andrés Manuel López Obrero y a la cuarta transformación porque vienen votaciones y viene lo bueno y se va a poner candente este año espero que hayan comenzado con un gran inicio de año que todo lo que si se comieron las uvas las doce que sus doce deseos se les cumplan y espero que hasta quince o veinte deseos más y que nos vaya super bien no a mi sino a todo mundo y a todos ustedes si les gustó apoyenme con un super like compartirlo para que esa información llegue a más mexicanos y si no están suscritos a su canal Legión Vanguardia pique la campanita para que les llegue una notificación de YouTube donde subimos nuevos videos mi carnal Alberto Muz mi padre Francis y un servidor Alfonso Muz me deseo lo mejor y que se la sigan pasando bonito este domingo adiós abone ol Gracias por ver el video.